Listo señoras y señores en la mesa del virus social Mesa, mesa, mesa que más aplaudan Y empezamos, empezamos, empezamos Con señoras y señores ¡Diesel Sampaio! ¡Diesel Sampaio! ¡Diesel Sampaio! ¡Diesel Sampaio! ¡Diesel Sampaio! ¡Qué peligro! ¡Pégriloso! ¡Pégriloso! Y ahora señoras y señores ¡Llega! ¡Ruby! ¡Báilale! ¡Eso, mamá! ¡Cacetora! ¡Y su video! ¡La vacuna! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Y su video! Y de pronto, y de pronto, un día de suerte. Y de pronto, un día de suerte. Un día de suerte. Y de pronto, un día de suerte. Y llegó para salvarla. Y llegó para quedarse. Y ahora, señoras y señores. ¿Qué pasa? Con todos nosotros. ¡Llega! ¡Aleida! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No. Es sencillo. ¡Te digo el oído! ¡La chica noventa! ¡Noventa, noventa, noventa! ¡Noventa, noventa, noventa! ¡Jajajaja! Y su video se llama Pequeñas, llega un millón de mensajes. ¡Lo de Benita! Aquí se vino a pelear y le da, tra, tra, tra y le da. Y su video, un pequeño resbalón. ¡La vitamina! ¡Qué increíble! 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 You're my friend to my life ¡Magnífico! ¡Hey! ¡Hey! ¡Órale! ¡Karelli! ¡Aram, pam, 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 pam! ¡Ella quiere lento, ella quiere lento! ¡Vai, vai, vai, vai! ¡Tra, tra, tra y letra! y le da y se va para abajo y se va para abajo y se va para abajo y se mueve despacio y se mueve despacio y tu nombre es que te llame aquel poema y darte sopaeta hay de bonito esas son mis hijas si te molesta si te molesta después de eso ya no vuelvo a molestarte si te molesta si te molesta si te molesta si te molesta ¡Bravo! Muchísimas gracias ¡Bravo! Muchísimas gracias ¡Gracias Ricardo de Díaz! ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! ¡Una pausa y volvemos a... ¡Eso! ¡Puños, puños! Son cosas de la...